hola hijos cómo están bueno el día de hijos estamos jugando acá free fire y vamos a partir y vamos a caer en en pek que es como el lugar más complicado para caer es donde cae casi todos no toda la gente obviamente cae la gente que quiere pelear y yo quiero pelear así que voy a caer en pek definitivamente porque quiero mejorar mi gameplay y la única forma de mejorarlo es cayendo en un lugar complicado ok ahora voy a jugar probablemente una hora o dos horas al día este juego para poder mejorar que quiero realmente llegar al nivel competitivo de ser genial ok ser genialmente pero ahora no es fácil porque igual necesito gastar plata en el juego para poder tener mejores armamentos y cosas a no momento sino mejores este tener una mejor habilidad porque con puedes comprar personajes y esos personajes tienen habilidad y esas habilidades son mejores que las habilidades comunes y silvestres de que tienes en un comienzo si influye en este juego si influyen los diamantes ok lo quiero decir desde ya para que sepan ahí tengo una escopeta recortada que me va a servir mucho por ejemplo esta escopeta es buena sobre todo para atacar de cerca pero si alguien se me acerca lo puedo reventar vamos a correr vamos a correr vamos a correr y vamos a cambiar de arma vamos dos ahora no voy mal la escopeta es muy muy buena lo que necesito ahora es conseguir balas de escopeta porque con ello voy a poder hacer muchísimo ya la ya conseguí balas de escopeta así que bien tengo cincuenta y cinco a no 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 consiguió no consiguió balas de escopeta pero las necesito con urgencia smg esos son balas de smg que por ende no me sirven lo que me encanta de este juego me encantan muchas cosas de este juego la verdad pero una de las cosas que más me gusta de este juego es que te dice te dice o te recoge automáticamente las balas o las cosas más importantes que tú necesitas para tus armas y bueno y también obviamente los botiquines y todo eso que realmente lo hacen genial se lo juro y por otro lado bueno hay un tema propio de como les dije los diamantes que si es importante me quedé callado porque hay alguien ok me quedé pensando bueno y el tema por ejemplo de las miras igual es genial siento que está mucho mejor realizado el juego que Puck en serio no no porque no porque vaya ganando ahora porque he perdido muchas partidas antes de jugar esta partida pero tú te das cuenta o sea te das cuenta las mejorías y las cosas que tiene y eso hace que el juego sea diferente me entienden y sea obviamente mejor o sea no sé o sea puede ser que incluso los gráficos no sean tan buenos pero me gusta mucho por ejemplo no tengo ni chalé con tibalas no tengo ni casco ni nada de eso y aún así estoy sobreviviendo todavía he matado a tres no está tan o sea no voy tan tan mal ahora tengo que tener cuidado en serio hay alguien vieron allá del fondo hay alguien a ver lo mate amo este juego en serio quiero meterle plata de todas maneras aquí están aquí me tiraron me tiraron me tiraron un par de balas que no sé de dónde ahora no sé de dónde ya lo vi ya lo vi tengo que correr porque me van a me están me están disparando y no me conviene ahora quiero proteger mi mercancía porque igual me conviene protegerla alcancé a recoger algo de protección algo de lo que tenías voy a recoger esto porque lo necesito y voy a curarme voy seis no voy nada mal estoy bastante nervioso se los digo así honestamente o sea este buen me dejó rellenito muy rellenito ahora necesito recoger lo mate porque lo mate porque tengo escopeta hijos y eso me da una ventaja gigantesca ahora tengo que curarme porque si no me curo me van a matar y tengo he matado a ocho personas está está acá así que vamos que se puede vamos corre corre 10 9 9 personas y quedan solo 10 personas y ay bacán voy súper bien y he matado a 9 o sea no voy tan mal y agarré un escudo o sea mejoré mi blindaje y mi casco no voy tan 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 mal voy a correr vamos a matar a este tipo que está acá vamos y y que es lo que tiene aparte de bala vieron que la escopeta es muy buena o sea es un arma que tienes que tener si o si te ayuda muchísimo en todo voy voy 10 matado y quedan 8 vivos solamente ahora el círculo se tiene que ir se tiene que ir cerrando pero cuando ya queda esta cantidad de gente realmente me pongo nervioso me mato no puedo creerlo no puedo creerlo en serio fue una buena partida en serio me gustó mucho mutt mutt